entonces voy a sumar x más x y la voy a colocar ¿dónde? en esta función llamada f de x la podría llamar suma podrías colocar esa variable de esta de acá resultado suma, como quieras ¿qué va a pasar ahí? que a esa x le estoy sumando x más x y me va a dar f de x ¿listo? o sea que si tengo un valor de 0 0 más 0 nos da 0 ahora vámonos con la siguiente eso que analizo ahí lo empiezo a traer lo empiezo a analizar y hacer un diseño para que lo pueda trabajar ¿en dónde? para que lo pueda trabajar con un lenguaje de programación y en lo posible un lenguaje de programación que esté orientado a objetos o otros lenguajes más adelantados que ese si yo entiendo bien ya esta parte esta función entonces yo veo lo primero es que acá tengo un parámetro de ingreso que ese parámetro de ingreso le están cambiando constantemente le están dando nuevos valores a esa variable de entrada se le pueden cambiar los valores a este parámetro de ingreso y que al finalizar después de haber hecho esa operación matemática voy a tener una conclusión ¿en dónde? en mi función eso que acabo de decir hay que traducirlo a un lenguaje pero ahora lo vamos a hacer como en bosquejo para que después lo podamos traducir a un programa ya sé que tengo una x tengo una f de x y que mi f de x es ¿quién? x más x primero que llamada int función suma esta es mi función ¿sí? en algunos lenguajes le pueden les dicen les gusta decirle función hay otros lenguajes que le van a decir es método suma hasta ahora operando variables que son enteras negativas o positivas pues entonces lo que esto saca debe ser enteros por eso entonces estoy declarando esta función que me va a sacar algo tipo entero la función o método me va a sacar algo o la clase me va a sacar algo tipo entero ahora ya le estoy dando un nombre a esta vaina a este método función como la quieras llamar función o método no importa el lenguaje como la quieras llamar tienes un parámetro de entrada que es el que te va a estar haciendo los cambios cuando tú le metas el operador que tenías por allá el operador suma que está variando el operador suma está operando a las variables que están entrando esto solo está entrando una variable que es x no está entrando más la x se está sumando dos veces aquí el operador suma dos veces la x una variable un parámetro de entrada es la que me va a operar necesito un parámetro de entrada que es lo que me va a operar toda esta función o método entonces tengo alguna x que es la que va a operarse dentro del método o función pero pero entonces ya entro el método hay que hacer algo el verbo que vamos a hacer pues que es lo que vamos a hacer sumar resta multiplicación división al logaritmo seno coseno seno hiperbólico que es lo que quiere hacer vale lo que queremos hacer la acción o por ejemplo funciones no aritméticas sino lógicas funciones lógicas and or exor exor exnor si solo si funciones lógicas entonces hay dentro del método tú le vas a meter el verbo lo que quiere hacer o lo que usted se inventa hacer no solamente hay funciones aritméticas ni lógicas sino que las que usted como programador vaya inventándose ah listo o sea que me voy a meter dentro ya voy a meter dentro de esta parte voy a meterme dentro de esto y al meterme dentro de esto pues lo importante es hacer la función o sea que el pedazo importante de ahí es este que acá estamos haciendo la función si que afortunadamente en muchos lenguajes para hacer la función suma el símbolo que lo representa en la mayoría de los lenguajes de programación es el más en la mayoría ni pare de contar es el más afortunadamente igual que la aritmética es el más y que va a hacer pues sumar esos parámetros que tenías de entrada y cuáles serán los parámetros es solo uno realmente es x que se está sumando dos veces ¿por qué? porque desde por allá usted decía que lo iba a sumar dos veces ¿vale? listo lo sumamos dos veces y se le asigna ¿a quién? a una variable una variable que tú te estás inventando la variable como la quieras llamar ¿vale? ¿cómo la quieras llamar? bueno ¿resultado resta? pues si la quieres llamar así bienvenido pero es que está en un método que suma lo que yo la quiero llamar multiplicación pero está en un método suma listo usted lo puede hacer así porque usted es el programador ¿por qué no sigue un estándar? si está haciendo un método clase o función suma pues llame esa variable ¿cómo? suma llame la suma resultado suma ¿no les parece? claro estamos manejando un estándar o sea que acá yo estoy declarando una variable llamada resultado suma de tipo ¿qué? también entero pues porque ahí solo estoy manejando enteros pueden haber casos en que su verbo su acción pueda entrar un entero entrar otro entero y sacar un flotante ¿sí? por ejemplo 7 dividido 3 ¿cuánto da? por ejemplo 9 dividido 2 ¿cuánto da? entonces ya me está sacando un flotante un double ¿vale? en esos casos pero por ahora no me voy para allá hasta ahora no he llegado allá aclaré mi variable resultado suma que lo que va a hacer es pues que el hacer el hacer la acción vaya a ese verbo y la inicializo en cero después de inicializarla en cero ya hago ya hago ya hago la acción estás haciendo acá tu acción y lo último que queda es pues lo elegante de esto entonces lo elegante de esto es que usted pueda reutilizar todo esto que usted pueda reutilizar todo esto que voy a señalar que usted pueda reutilizar todo esto donde quiera donde usted quiera eso es lo interesante y lo elegante de esta vaina si lo quiere reutilizar en donde quiera por ejemplo con programación electrónica con programación en telecomunicaciones con programación en robótica con programación en web con programación en móviles que lo quiera utilizar con programación en videojuegos con programación donde quiera listo mírelo ahí lo puede utilizar donde quiera con la importancia de que usted sabe que esto le va a retornar algo que va a ser de tipo entero si por eso la función la declaré de tipo entero porque me está retornando un entero al analizar la función esto no me va a generar dobles no me va a generar otra cosa si es entero más entero normalmente me va a dar siempre entero si usted tiene división ahí si le creo que entero dividido entero le puede dar doble o flotante ahí si pero en este caso como es entero más entero normalmente le va a dar sacar algo entero normalmente va a sacar algo entero y lo vamos a retornar o sea que acá va a retornarse algo con esta variable resultado suma se retorna y ya puede entonces empezar a entender un poquito más esto que acá hay esta esta función método suma me está retornando algo se le coloca un nombre a esta vaina y le está llegando un parámetro de entrada uno solo ¿vale? por allá antes decía que usted puede colocar a una función suma varios parámetros de entrada x más y más z más j más n más xd cosas ¿vale? si tiene varios parámetros de entrada pues acá se los da ¿vale? no que tenemos x y m n z k todos los que quieras ¿listo? desde ahí ¿vale? ven como es bonito parámetros de entrada parámetros de salida y una acción bueno pero porque estoy dentro de la caja me metí dentro de la caja pero si te vas fuera de la caja pero si te vas fuera de la caja entonces fuera de la caja a ti ya no te interesa el verbo lo que hagas puede ser este o puede ser por ejemplo digamos que este rojo que era la suma o puede ser otro que sea la resta o puede ser otro que sea no sé ¿cuál me falta? creo que la división ¿listo? o sea que la caja que venga acá ya no importa lo que sí te importa es que esto por dentro está encapsulado por dentro hay algo que no te importa lo que venga pero si te interesa es que entra algo a esto una variable dos variables tres variables cuatro variables cinco variables seis siete ocho nueve diez las variables que vengan por ahora estamos entrando solo una variable ¿vale? y al salir te sale también igual puede ser una sola variable puede salir una o puede salir también dos o tres o cuatro o cinco o seis o siete las que quiera pueden salir normalmente saca una normalmente saca siempre una por lo general para no enrearse tanto con un neto o una función normalmente sale una pero si quieres sacar mil hágale que empieza a pensar y sacar cuántas y saber que acá tiene que hacer una acción para mil salidas con una entrada eso lo puede hacer si quiere listo eso ya está en su acción en su caja estamos aprendiendo a encapsular algo para que haga sumas para que haga restas multiplicaciones divisiones logaritmo logaritmo en base 2 exponenciación bla 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 todo lo que vaya queriendo allá porque en sí en sí para la aritmética si usted sabe sumar puede hacer cualquier cosa para la aritmética si sabe sumar inclusive si sabe sumar puede hacer seno coseno tangente cotangente secante y cosecante y si sabe hacer un seno coseno cotangente y tangente o secante puedes hacer funciones hiperbólicas y ahí para allá lo que quiera aprende a sumar no es más entonces si tenemos acá una cajita y la cambiamos pues ya no nos interesa ahí que caja venga lo que nos interesa es que está ingresando y que está saliendo